Su ambición copiosa Con la noche fría, con melancolía, dictará mi pluma La belleza suma de la patria mía, compadre Juan y Quillo, de la patria mía Yo les cantaré con mi vivo ingenio, y desde el prosenio os saludaré Luego trataré como antes lo hacía, de que en mi poesía haya inspiración Para el confalón también de la patria mía, compadre Juan y Vélez Rosa, de la patria mía Tierra tus canciones, escúcheme imploro, jardín multifloro de mis ilusiones Pues son tus pendones, luces de alegría, mi voz extasía para saludarte No podré olvidarte, dulce cuna mía, compadre Juan y Quillo, dulce cuna mía Por naturaleza, hoy mi voz se inspira, con plectro y con lira Canto a tu belleza, a tu gentileza, si yo le ofrecería Mi oblazón que un día guardé para ti Yo te canto así, dulce cuna mía Hoy don Juan Morales, dulce cuna mía Bajo de este arcano, Borinquen ha sido Un peñón dormido, en el océano Suelo borincano, para ti quería La musa Thalía, hacerte este verso Por tu lado dispenso, dulce cuna mía Ay, Leonardo Ramos, dulce cuna mía